Es Flow, y más Flow, y más Flow. Si eres nuevo en ver mis videos, te invito a que veas los demás, y si te gustan, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo, porque estamos activos people, estamos creciendo people como nunca, así que, pendientes. Entonces, empezando y arrancando con las noticias people, arrancamos con Coscuyuela, señores. Hace poco, Coscuyuela subió un video, como puse yo acá, Coscuyuela hablando probablemente del video de Bad Bunny, yo perreo sola, el video que hizo Bad Bunny de su tema, yo perreo sola. Puse probablemente porque Coscuyuela no menciona en ningún momento a Bad Bunny, pero todos dijeron que pues sí, de Bad Bunny se trataba, así que les voy a enseñar el video people. Y si fue así, si fue para Bad Bunny, esta es la opinión de Coscuyuela para el video de yo perreo sola de Bad Bunny. Eso fue lo que dijo Coscuyuela supuestamente del video de Bad Bunny, yo perreo sola. Dice que está apocalíptico y que se olvide del mensaje que supuestamente el conejo quiere dar. Y dice pues que no importa el mensaje que Bad Bunny quiera dar, eso está mal ante los ojos de Dios. Esa es la opinión de Coscuyuela probablemente hacia el video de Bad Bunny, yo perreo sola. Es un video en donde pues me imagino que ahora habrán visto, es un video que tuvo 9, 8 millones de reproducciones en menos de 24 horas people. Más de 8 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Tal vez tendría unas 12 horas de haberlo subido cuando lo vi yo. Y ya tenía más de 8 millones de reproducciones. Es un video en donde Bad Bunny pues se viste de mujer. En fin, eso es lo que probablemente Coscuyuela opina del video de Bad Bunny. Como mencionó la palabra apocalíptico, ya sabemos todos que Kendo Kaponi viene con un álbum llamado Apocalipto, pero Kendo Kaponi no ha sacado ni un video. Así que es obvio que fue para Bad Bunny people, se lo voy a dejar una vez más. Ahora fue que vi el video de ese brother. ¿Qué? Yacho, eso está un poco calístico, oíste. No, 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 no. Quédate el mensaje que tengas. Eso está mal ante los ojos de Dios, muchachos. Y ahí lo tienen people. Pendientes al canal people porque hay mucha noticia, mucha noticia buena, mucha noticia importante podría ser. Mucha noticia buena people, así que pendientes a mi canal. Con esto concluimos con el video de hoy. Gracias por su apoyo, si les gustó el video no olviden dejar su like. Comenten qué les pareció el video. Comenten, dejen su opinión en el área de comentarios people, los leo a todos. No olviden seguirme acá en mi cuenta de Instagram, me encuentran facilito como Flowymasflow. Este es el logo que verán cuando me busquen. Y si les interesa ver estos videos que tengo acá, pueden bajar en mi canal de YouTube. Ahí los van a ver todos. De arriba hacia abajo people. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias por visitar mi canal. Es Flow y más Flow.